¡Muchas gracias! Estaba esperando, encabezando ya este jueves un cartel, es cierto, ya lo has estado haciendo, pero repito, creo que son las oportunidades que tú estabas esperando aquí, como lo dices, en tu casa, IWRG, la Arena Naucalpa. Así es, amigo, creo que desde mi llegada casi hace ya van a ser tres años que llegué a la empresa IWRG, estaba soñando con buscar oportunidades, yo soñaba con encabezar carteles, luchas semifinales, estelares. Y creo que siempre lo dije, ¿no? Siempre llegué con esa mentalidad, tanto yo como mi hermano legendario, de escalar cartelera. Entonces, ahora que se me brindan esas oportunidades, he enfrentado a grandes luchadores que nunca esperé yo enfrentar. Enfrenté a Travis Banks, que venía haciendo lo de WWE, he enfrentado al hijo del pirata Morgan, he enfrentado a grandes luchadores que yo nunca pensé que los iba a enfrentar. Y ahora, mira, enfrentar a los Vipers. Y como te lo digo, ¿no? Yo me siento muy a gusto, me siento muy contento y todavía falta, falta para que yo, yo, yo me pueda despegar, aunque sea un poco de IWRG. Pero creo que ahorita estoy contento y más que nada con las oportunidades. Ahora ya tengo el campeonato junior de juniors. Entonces, puedo, creo que cada oportunidad que me llegue es seguir aprovechándola al máximo. Lo mencionas, además de la paciencia, ¿cuál crees que fue la clave para mantenerte, para hoy estar encabezando estos carteles? Tenemos la oportunidad en ocasiones y semana a semana de platicar con estos jóvenes que están en primeras, en segundas luchas y siempre lo dicen, ¿no? La constancia, el no desaprovechar las oportunidades, el dar los mejores encuentros. En el caso de Dick Angelo 3G, ¿cuál fue esa clave, repito, además de la constancia, para mantenerte y para hoy estar recibiendo estas oportunidades? Creo que la clave, pues, puede ser todo, ¿no? Puede ser tanto el personaje, puede ser tanto, me refiero al personaje, en cuestión de que no se había visto un rudo como lo vengo haciendo, ¿no? Creo que habíamos visto muy buenos rudos, IW Reyes cuna de buenos luchadores rudos, pero creo que ya se había olvidado eso de que el rudo no debe de pedir un aplauso. Más que nada, el estilo recio y el estilo rudo que yo tengo, creo que es la clave. Claro que sí, la disciplina tiene mucho que ver, tanto físicamente, porque obviamente no se van a aventar a poner a un hijo del pirata Morgan contra a lo mejor un peso que sea menos que ligero, ¿no? Como algunos compañeros, digo, no los de mérito, es físico, pero creo que también en eso debemos de enfocarnos las nuevas generaciones, en que también el físico es una parte fundamental para que se pueda lograr como ese chispazo. Y bueno, el ángel, ¿no? El ángel que tenga uno para con la gente, es como una vez yo lo escuché, ¿no? O sea, si la gente no te responde, creo que no tienes futuro en la lucha. ¿Qué tanto ayudó o qué tanto pesó el ser un junior? Porque también esto a veces puede ser en favor o contraproducente con el público y también con los compañeros. El ser el junior, la tercera generación de Dick Angelo, que en su momento el mismo Mosco de la Merced, Fuerza Guerrera, lo ha nombrado como uno de sus grandes maestros. ¿Cómo fue esto para ti? Pues sí, es algo que en su momento te ayuda en cuestión de que nuevamente vuelven a ver el personaje de tu abuelo, ¿no? Creo que yo, cuando mi abuelo, el día que él estaba en su ataúd, yo le prometí que su nombre iba a volver a sonar. Yo le prometí que su nombre iba a regresar a los lugares donde él debería de estar, ¿no? Porque de un momento a otro mi abuelo se dejó de escuchar. Yo considero, y la gente me lo ha dicho, mi abuelo es una de las leyendas de la lucha libre mexicana. A pesar de ser un luchador de poco peso y de baja estatura, logró conquistar cosas que muchos no han logrado, ¿no? Entonces, pues sí, sí también pesa el por qué, porque existen las comparaciones, ¿no? Creo que he hecho muy bien mi trabajo, que casi no he tenido comparaciones con mi abuelo. Yo siempre lo he dicho, mi abuelo fue Don Dica Ángelo, él tenía su estilo, yo tengo mi estilo. Pero sí, sí también pesa porque, y más que nada con los compañeros que dices que, por ejemplo, con ya los señores, ¿no? Que te quieren sacar la casta de, ah, pues si tu abuelo era así, pues a ver si el nieto es así o si el junior es así, ¿no? Entonces es donde más uno tiene que sacar la casta y demostrar el por qué viene de una dinastía como es la de mi señor abuelo Dica Ángelo. Por último, Ángelo, este próximo jueves se enfrentan a gente que ya ha pasado por el proceso en el que ustedes están, que viene de igual de primeras luchas, que ha pasado por ese proceso en IWRG, en la arena de Naucalpan. Hoy se están posicionando en lucha libre triple A. Va a ser esta la prueba de fuego, la batalla más complicada que tendrá la Hawkan, para obviamente dar este, como se dice, do de pecho y decir nosotros también aquí estamos presentes, porque son gladiadores que también los conocen a la perfección, pero que ustedes también conocen a la perfección. Sí, 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 claro que sí, creo que es algo muy interesante, algo muy interesante son de la, de las tercias que como ya lo dices tú, se está posicionando en triple A, Toxin es un luchador muy bueno, abismo negro ni se diga, ¿no? Este, pero creo que de nuestro lado también tenemos preparación, Puma de Oro, desde muy chico empecé en la lucha, yo también desde muy chico empecé a entrenar a los ocho años, entonces imagínate, creo que también es una buena oportunidad para que la gente se dé cuenta de qué tamaños también tenemos los pantalones, la gente de IWRG, ¿no? O sea, que vean que no por ser una, no voy a decir empresa chica porque no lo es, creo que es una empresa muy grande también, pero no porque todos quieran contra Naucalpan, o sea, piensen que, que no, que no hay luchadores de calidad o que no hay luchadores que, eh, quien haga frente, ¿no? Creo que estamos muy bien plantados, este, Puma de Oro y yo he tenido pláticas con él hace unos, unos minutitos, entonces creo que estamos muy, muy bien, este, sincronizados, tenemos la mentalidad muy, muy tranquila, pero también a la, a la vez con mucha adrenalina, porque sabemos que, que va a ser una función que va a sacar, que va a sacar chispas y, pues, va a correr de todo, ¿no? Ya lo dices, será una, una función, una batalla que sacará chispas, como siempre agradecerte muchísimo tu tiempo y tus palabras, Dick Angelo, todo el éxito. A ti, amigo, muchas gracias por preguntar y sabes que te mando un abrazo.